El cepillo Oral-B Cuidado Profesional Seria Inteligente cuenta con 5 modos de cepillado. El primer modo de acción, limpieza diaria, es el que se utiliza con más frecuencia. El modo limpieza diaria ofrece 40,000 pulsaciones y 8,800 oscilaciones por minuto con un cronómetro de 2 minutos. El segundo modo limpieza profunda incrementa el tiempo de cepillado a 45 segundos por cuadrante para un total de 3 minutos de cepillado. El tercer modo, sensibles, reduce la velocidad del cepillo y elimina las pulsaciones para aquellos que experimentan sensibilidad. El cuarto modo, pulido, revoluciona la velocidad de bajo a alto para aumentar el efecto de pulido de la cabeza de pulido. El quinto modo es el masaje, que ofrece estimulación rítmica de las encías. Adicionalmente, la guía inteligente monitorea continuamente la presión que usted aplica e indica cuando la presión se excede el máximo. Esto se logra con el control de presión, triple control de presión. Cuando se alcanza la presión máxima, las pulsaciones paran, la velocidad del cepillo se reduce y una luz roja parpadea en la manija. Para esta técnica, la cabeza de hilo dental y el modo de acción, limpieza diaria, se puede utilizar. Coloque el cepillo en la boca y la posición de las cerdas directamente sobre el anclaje. Aplique una leve presión. A continuación, comience a girar el cepillo para limpiar bien la superficie de los tejidos. Limpie cada anclaje haciendo una pausa para permitir que la acción de la cabeza del cepillo trabaje. Al mantener esta posición vertical, se asegurará que las cerdas se dividan en las aberturas de los postes y elimine los residuos. A continuación, es importante limpiar la prótesis, ya que se pueden acumular residuos en los alrededores de los ajustes que causan un ajuste inadecuado. Pase el cepillo sobre la parte superior del ajuste de una manera oscilante. A continuación, aplique presión vertical directamente sobre el ajuste para eliminar los residuos del interior del ajuste. El proceso es el mismo si la prótesis está equipado con insertos de nylon. La higiene adecuada con el cepillo de la serie Smart Care Profesional puede ayudar a extender la longevidad de su nuevo aparato. Para esta técnica, la cabeza de hilo dental, la acción y el modo de limpieza diaria se puede utilizar. Coloque el cepillo en la boca y posicione las cerdas directamente sobre la barra. La acción única de la cabeza del cepillo removerá el residuo más difícil. Tómese su tiempo moviendo la cabeza del cepillo en la parte superior de la barra y por detrás, así limpiando todas las superficies. Para la siguiente parte de la técnica, use la cabeza Power Tip y el modo de limpieza diaria. Coloque el cepillo en la boca y la posición de las cerdas del cepillo entre la barra y la superficie del tejido. Mueva el cepillo hacia los lados para limpiar entre la barra y el tejido a lo largo de toda la zona. Para esta técnica, puede colocar la cabeza de hilo dental y el modo de acción limpieza diaria. Coloque el cepillo en la boca y la posición de las cerdas directamente en la prótesis en la boca. Tómese su tiempo moviendo la cabeza del cepillo en la parte superior de la prótesis, así como detrás para limpiar todas las superficies. Para la siguiente parte de la técnica, use la cabeza Power Tip de potencia y el modo de limpieza diaria. Coloque el cepillo en la boca y la posición de las cerdas del cepillo entre la prótesis y la superficie del tejido. Mueva el cepillo hacia los lados para limpiar entre la barra del tejido a lo largo de toda la zona. Para puentes, la cabeza Precision Clean y el modo de acción limpieza diaria se puede utilizar. Cuando usted tiene un puente, es posible que los desechos se acumulen en la base del aparato en el medio de cada cepillado. Comience colocando el cepillo en la boca y la posición de las cerdas directamente sobre el puente. Tómese su tiempo cuando está moviendo la cabeza del cepillo en la parte trasera del aparato. A continuación, aplique una leve presión sobre la parte delantera del aparato y el tejido, limpiando todas las superficies. Para implantes, utilice la cabeza Precision Clean y el modo acción limpieza diaria. Aquí tenemos dos implantes que soportan un puente de tres unidades. Cuando usted tiene un puente, es posible que los desechos se acumulen en la base del aparato en el medio de cada cepillado. Comience colocando el cepillo en la boca y la posición de las cerdas directamente sobre el aparato. Tómese su tiempo cuando está moviendo la cabeza del cepillo en la parte trasera del aparato. A continuación, aplique una leve presión sobre la parte delantera del aparato y el tejido, limpiando todas las superficies. Para la siguiente parte de la técnica, utilice la cabeza Power Tip y el modo de limpieza diaria. Guíe suavemente el Power Tip entre los dientes donde el puente se encuentra con el tejido. Aplique una leve presión para hacer que las cerdas penetren el espacio. Esto permitirá que el cepillo quite cualquier residuo de este espacio. Para dientes naturales, la cabeza de hilo dental y el modo de acción limpieza diaria se puede utilizar. Coloque el cepillo en la boca y la posición de las cerdas directamente en frente de los dientes. Cepille las encías, así como los dientes, primero la parte exterior, el interior y, por último, las superficies de masticación, deslizando el cepillo lentamente diente a diente. Repita estos pasos hasta que haya limpiado todos los dientes superiores e inferiores. Si usted tiene sensibilidad en las encías o los dientes, la cabeza Precision Clean en el modo sensible puede ser utilizado. Para esta técnica, el cepillo de cabeza de doble acción y el modo de acción limpieza diaria se puede utilizar. Para quitar el adhesivo de la dentadura, sumerja la prótesis en agua templada. Mientras mantiene la prótesis en el agua, coloque la cabeza del cepillo en el agua y lentamente muévala a lo largo de toda la superficie de la prótesis. La acción de cepillo romperá el adhesivo y el agua ayudará a separarlo y suspenderlo. Para la eliminación de adhesivo para dentaduras de los tejidos de las encías, retenga el agua dentro de la boca. A continuación, inserte con cuidado el cepillo, frunciendo los labios alrededor del eje para crear un sello. Mueva la cabeza del cepillo suave y lentamente en contacto con todas las superficies de los tejidos. La acción del cepillo rompe el adhesivo y el agua le ayudará a separar y suspenderlo. Cuando todas las superficies estén limpias, escupa. Si usted tiene sensibilidad en las encías, por favor consulte con un profesional dental para el asesoramiento de la mejor manera de quitar el adhesivo restante en las dentaduras. Para esta técnica, la cabeza de doble acción y el modo de acción masaje se puede utilizar. Para mantener una buena salud, se recomienda que el paciente sin dientes masaje el tejido de las encías. Coloque el cepillo en la boca y mueva suavemente la cabeza del cepillo en contacto con todas las superficies de la boca. Este masaje de los tejidos puede ayudar a aumentar el flujo sanguíneo.